Serie de videos de instalación de tejas de cedro Brava. Parte 1. Diseño e instalación de las tejas de campo. Las tejas de cedro Brava deben instalarse sobre una plataforma de contrachapado CDX de al menos 15 treinta y dosavos pulgadas de grosor o equivalente, con una pendiente mínima de tres doceavos. Se recomienda no instalar las tejas de cedro Brava cuando la temperatura es inferior a 32 grados Fahrenheit. Para una preparación completa del sustrato, manejo del producto y otras consideraciones previas a la construcción, consulte la documentación impresa en bravarooftile.com. Todas las láminas, escudos de hielo y agua y la base deben instalarse antes de la instalación de las tejas. Verifique el cumplimiento de los códigos y o prácticas industriales aplicables. Para obtener los mejores resultados, utilice la lista de empaque proporcionada en el sitio de trabajo para identificar fácilmente las tejas y los accesorios. Cargue los paquetes de tejas y accesorios en las ubicaciones correctas en el techo. Los paquetes deben seleccionarse de varios palets para asegurar una mezcla adecuada de colores. Todas las tejas y accesorios deben ser inspeccionados antes y durante la instalación para garantizar la conformidad y el ajuste. Las tejas de campo estándar tienen un acanalado estructural en la parte posterior. Están disponibles tejas sólidas opcionales para proporcionar un borde sólido limpio cuando se cortan en la línea del alero, valle y otros detalles. Cargar los productos correctamente en el techo asegura una instalación suave. Antes de instalar los arranques, verifique la cuadratura del techo y las condiciones significativas fuera del cuadrado. Las tejas Brava deben instalarse en un patrón aleatorio, utilizando los anchos de tejas variados. La exposición se puede variar para producir un aspecto escalonado si se desea. La instalación comienza con una fila de arranques cónicos, que miden 12 pulgadas por 12 pulgadas. La instalación puede comenzar en el centro del techo o en cualquiera de los lados del techo como se muestra. Instale con dos sujetadores en los localizadores de sujetadores preformados. Los sujetadores pueden ser clavos o tornillos, dependiendo de la aplicación y los requisitos del código. Marque una línea de tiza horizontal como referencia y coloque la fila de arranque. Los sujetadores deben penetrar a través de la plataforma o tres cuartos de pulgada en la plataforma. Se recomienda un espaciado de tres octavos de pulgada entre cada arranque. Proporcione un voladizo de una pulgada en la línea del alero y un voladizo de media pulgada en el borde del alero. Si es necesario cortar un arranque para completar la fila, coloque el borde de fábrica hacia el exterior. Instale la primera fila de tejas. Las tejas de cedro brava tienen 22 pulgadas de longitud y se fabrican en tres anchuras, 5 pulgadas, 7 pulgadas y 12 pulgadas. Cada tabla tiene una línea premarcada para establecer la exposición máxima. Las tablas de cedro brava también tienen localizadores de sujetadores premoldeados. Fije las tablas sobre las piezas de arranque usando dos sujetadores por tabla en los localizadores de sujetadores. Los sujetadores pueden ser clavos o tornillos, dependiendo de la aplicación y los requisitos del código. Los sujetadores deben penetrar en el tablero o tres cuartos de pulgada en el tablero. Usando una combinación de anchos de tabla, asegúrese de que los solapes laterales no sean inferiores a una y media pulgadas. Esto se hace variando la selección de las tablas y al azar entre las tablas de 5, 7 y 12 pulgadas. Después de la primera fila, use las pautas de exposición como referencia para establecer e instalar filas sucesivas para lograr la exposición máxima. Si se desea, se puede trazar una línea de tiza en la cabeza de la tabla para la exposición deseada. Verifique la exposición adecuada durante la instalación para los códigos aplicables, las especificaciones del proyecto y o las mejores prácticas de la industria. Proporcione un espacio de 3 octavos de pulgada entre las tablas. Una instalación adecuada no debe dejar sujetadores expuestos en las ranuras. No deje sujetadores en ninguna de las áreas de superficie expuestas. Si se desea un aspecto natural, use tablas sólidas en el borde de la cumbrera. Las tablas sólidas vienen en anchos de 12 pulgadas. Al cortar las tablas sólidas, asegúrese de que el borde de fábrica esté hacia afuera. Continúe la instalación usando tablas sólidas cortadas y tablas sólidas completas en el borde de la cumbrera. Como recordatorio, aquí están las claves para el éxito. Exposición máxima de 10 pulgadas. Solape lateral mínimo de 1 y media pulgadas. Voladizo de 1 pulgada en el borde de la cumbrera. Espacio mínimo de 3 dieciséisavos de pulgada en la ranura de la llave. Voladizo de media pulgada en el borde del alero. Para más videos e información, visítenos en línea en bravorooftile.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!